Hoy OK Diario se traslada hasta Parla, a unas viviendas propiedad de la Saref, donde los vecinos están viviendo un auténtico infierno debido a que la mayoría están ocupadas. Nosotros estábamos bien, gente normal, parejas normales, empezaron a entrar gente extraña y rompieron puertas, vendían, luego las llaves las vendían a los musulmanes, se metieron un montón de musulmanes, es una colonia prácticamente musulmanes, y vendiendo, bueno aquí venden droga, venden de todo, hacen lo que le da la gana, tienen la basura donde le da la gana, hacen sus herces en un ascensor, o sea que, así. Bueno, malo, regular, muy malo, muy malo y todo. Nada más que tienes que grabar los portales. Sí, hemos estado ya viéndolo. Y lo ves, y lo ves. Esto por ejemplo, aquí el portal Strache, es el más desgraciado que es. Aquí entras a las 10 de la noche, es AG. Y hay 200.000 tíos, y que si toma, que si dame, que si toma. Mucha droga, son de los musulmanes. Mucha, es que aquí hay una mafia, pero porque cada piso que cogen los gentuzas, porque son gentuzas, cobran 3.000 euros, a la misma mora que tiene 3 hijos. Y es claro, a eso ya no la pueden echar. Y eso es lo que funciona aquí. Que la mafia coge un piso que esté vacío, y ellos, aunque el piso no sea suyo, cobran a quien sea, un alquiler. No, no, alquiler no, te lo venden por 3.000 euros. Ah, te lo venden, te lo venden y ya está por 3.000 euros. Por 3.000 y ya está, ahí no hay más. Y ya está. Sí, sí. Y usted lleva aquí desde 2007, me ha dicho. ¿Siempre de alquiler? Siempre, 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 siempre. Y pagando, y pagando. ¿Y usted paga a un banco o a quién paga? Claro, aquí, a Saré, a Saré. ¿Usted paga a Saré? A Saré. Muchos que están enganchados, inclusive cuando viene el invierno hasta la caldera, viene hasta la calefacción, que yo muchas veces, se ha roto la calefacción muchísimas veces, la luz muchísimas veces, la antena se ha llevado cables. ¿Cuánto pagas tú de piso? 400, creo que. ¿Y tiene usted dos habitaciones? Dos habitaciones. ¿Cuántos años lleva aquí usted? 17. 17 años. ¿Y cómo ha vivido? ¿Desde la entrega de llaves? ¿Y cómo lleva, o sea, cómo ha vivido usted todo este cambio del edificio? Entiendo que al principio se llevó a las familias. Pues mal, lo que pasa que por ahí no puedo coger otro piso más caro, y entonces pues tragas, de alguna manera pues tragamos. Un sin vivir, y todo, claro, todo lo que nos están permitiendo, pues los demás, los demás, los demás españoles que pasamos con contratos, que somos gente formal, gente seria, tenemos que pasar las lamentaciones excesivas. ¿Cuántos vecinos que estén en una situación regular porque usted paga alquiler? Sí, yo pago mi alquiler. ¿Cuántos vecinos más o menos puede haber? Pues mira, aquí habrá unos 200 y pico... 280 viviendas. Viviendas, pues haremos unos 40 aproximadamente, 40 y tantos por ahí. Muchos que se han marchado porque no aguanta la situación, ¿entiendes? Pelear con machetes. No hay timbres, porque aquí la gente, esto como te he dicho antes, es un nido, y aquí la gente se mete, y la policía, vale, no se encuentre. Es que esto tiene mucho rollo, ¿eh? Estos son 14 portales, pero tiene 14 escaleras para arriba y 14 para abajo, para los garajes, para los menos dos. ¿A los garajes se puede acceder? No, no se puede, están cerrados, ya llevan cinco años. Están llenos de agua, nos han quemado dos veces, que aquí ha habido y ha pasado, de lo malo a lo peor. ¡Gracias!